Lee las noticias de Estados Unidos, CNN, ¿qué dice la CNN? Efectivamente, vale, pues tres soldados ya y otros 30 heridos en un ataque con drones en Jordania. En Jordania junto a Siria, entiendo. Ustedes quedan en la frontera con Siria. Esto, ya os voy a decir yo lo que... Por la descripción que están dando... Torre 22, dice, seguramente será junto a Altanf. Os lo voy a poner ahora... Mira, lo bueno, como toda esta región me la conocía ya muy bien por la guerra de Siria, os puedo decir... Vamos a ver, si no me equivoco, ojo. Igual me equivoco, pero os lo voy a poner aquí para que lo podáis observar ya. ¿Vale? Fijaros. Muy atentos. ¿Vale? Tenemos el mapa de Siria. ¿Qué pasó en la guerra de Siria? Bueno, pues ya sabéis que en amarillo está la zona kurda, respaldada por Estados Unidos. Es decir, el despliegue de Estados Unidos, que es cerca de un millar de fuerzas, es el equivalente a un par de batallones con sus Bradley, sus Apache y tal, en toda la zona amarilla. Luego está la zona controlada por los turcos, que es la verde. Luego la que es una anarquía, básicamente. Aquellos interesados en el anarquismo, el minarquismo... Bueno, pues esta zona verde, de Itlib, vive en ese estado desde hace una década. ¿Vale? Para quienes tengan esa curiosidad. Con grupos que mandan más que otros, ojo. Ahora, ¿qué pasó en el desierto? El desierto antes estaba totalmente controlado por el Estado Islámico. De hecho, aquí veis en negro grupúsculos que aún combaten. Es decir, hay una insurgencia del Estado Islámico muy activa en Siria. ¿El asunto cuál era? Que Jordania, que en principio había permitido que se lanzaran operaciones desde su territorio sobre la Siria de Assad, le había dicho a Estados Unidos, cuando ya empezó a irse esto de madre, resulta que tenía esa inmetida, metido al Estado Islámico y tal, Jordania tenía miedo, la monarquía, de que el Estado Islámico penetrase en el país y le causara un serio problema de inestabilidad. Así que le dijo a Estados Unidos, oye, me tienes que proteger. Además, sabéis que Jordania siempre ha sido el rey particularmente, pues muy cercano al mundo anglosajón, podríamos decir, ¿no? Entonces, a raíz de eso se lanza una operación que es la que veis aquí en verde, ¿vale? Aquí se constituye el conocido como New Syrian Army, el NSA, porque en aquella época el Ejército Libre Sirio lo había fagocitado ya Turquía, entonces Estados Unidos se había apropiado de la marca creada originalmente seguramente por la CIA y tal, bueno, por la CIA y por otros grupos. En realidad tiene más miga de lo que parece porque la bandera del Ejército Libre Sirio era una bandera previa a los Assad, una bandera que estuvo, de hecho, vigente durante un breve periodo de tiempo. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, para mantener el control de la frontera y crearle un colchón a Jordania, en la zona de desierto, sobre todo, que controlaba el Estado Islámico, pues se establece la base de Al-Tanf, que está por aquí, en un punto, aquí está, en un punto fronterizo. Y el nuevo Ejército Sirio operaba sobre todo desde aquí. Todo esto es puro desierto, o sea, es una zona que es que apenas hay bases logísticas, apenas hay carretera, todo es a base de Toyotas, moverte por las lomas del terreno y poco más, ¿no? Entonces, claro, ahí hubo unos ataques con coches bomba del Estado Islámico, hubo un bombardeo de la aviación rusa, o sea, Al-Tanf era un sitio como maldito. Siempre el nuevo Ejército Sirio las pasó muy mal. Por cierto, al mando del Ejército Libre Sirio se puso... No, esto es un directo directo, estamos en pleno directo. Entonces, es curioso, ¿no?, porque... Muchas gracias, Vudú, por seguir aquí en el canal. Entonces, la cuestión es que aquí, en Al-Tanf, bueno, habían puesto al mando del nuevo Ejército Sirio a un traficante de tabaco, curiosamente, entre la frontera jordana y la siria. ¿Por qué? Porque era alguien con contactos en la zona, que tenía un poco de conocimiento. Aún así, el nuevo Ejército Sirio estuvo fatal siempre, y por esta zona siempre se vio mucha actividad de... Se cree que el SAS, las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, con los LRPV o algo así, que eran Long Range Patrol Vehicles, o sea, vehículos muy ligeros para el desierto, que cargan mucha agua, mucho combustible, para patrullas muy largas por toda la zona, ¿no? Entonces, yo me supongo... De hecho, ah, bueno, si lo pone aquí, ¿no? Efectivamente. Entonces, mi sensación... Vale, un momento que... Madre mía... A ver... Perdonad que la Marina me llama... Madre mía... ¿Perdonad? ¿Perdonad? Es que encima... En fin... Vale, hecho. Nada, no vamos a... No vamos... Bien, como os comentaba, entonces... Fundamentalmente, perdonad, ¿eh? La... El momentillo... Entonces... Llamadas que uno debe contestar. Eh... La cuestión es que... Vamos, ya parece que ha sido aquí, ¿no? Seguramente los iraníes han querido golpear aquí porque es la zona más expuesta, digamos, porque es una zona muy gris, porque, claro, ahí hay una serie de fuerzas especiales con algunos sirios operando, ¿no? De Estados Unidos, incluso algún país árabe, pero a la vez es territorio oficialmente perteneciente a Siria, no vive prácticamente nadie, esto es todo puro desierto. Y la pregunta ahora es qué respuesta va a dar Estados Unidos, porque tres muertos... La línea roja de Estados Unidos eran los muertos y... Y tres muertos llevábamos mucho tiempo, creo que lo comentamos, ¿no? Cuando estalló todo lo de Gaza, que se producían heridos y heridos de una manera, pues, un tanto constante, ¿no? Entonces, era parecida cuestión de tiempo que hubiera muertos. Los iraníes siempre han medido mucho, pero hasta ahora han evitado ir a matar. Puede haber sido un accidente o puede no haberlo sido. Esa es una de las claves, pero... Pero es un mensaje, yo creo ya claro, de que las cosas van a ir en serio y que hay una potencial escalada, pues, posiblemente muy notable, ¿no? Vamos a tener que ir viendo cómo reacciona Estados Unidos. Si va a atacar a irán, si... ¿Qué va a pasar exactamente? El problema es que irán, en última instancia, pues, tiene muchas herramientas para crearte problemas. Y ahí está, yo creo, la cuestión fundamental, ¿no? Que, por ejemplo, es más, os lo voy a poner ahora para que lo... Por si tenéis la curiosidad de verlo. Ya sabéis que la cantidad de ataques, llevamos más de una trintena de buques de todos los tipos atacados en el Estrecho de Babelman Dev, lo que ha supuesto, pues, toda una serie de graves problemas y, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? En Political Room, de hecho, lo hemos publicado esta mañana. Estas son las imágenes del buque Marlene Luanda, que ha sufrido daños. Todo... Yo diría que por el tipo de daños, mi sensación es que ha sido un dron, ¿vale? Porque no aprecio... O sea, un misil antibuque... Primero, yo no tengo nada claro que un buque de estas características cargado de líquidos inflamables pueda soportar un misilazo antibuque. Es muy complicado, ¿no? De hecho, les procuran lanzar cosas más pequeñas. Y además, fijaos que el daño, porque un misil antibuque suele impactar en lo que se conoce como la obra muerta del buque. Si va muy rasante, puede... Casi, casi ahí... No en la obra viva, pero justo en la línea de flotación, que no es lo normal. Pero suele afectar a la superestructura, a lo que está por encima del agua. Fijaos que aquí no se aprecia ningún tipo de impacto directamente en el casco, sino que parece más bien un ataque que haya venido desde arriba. Probablemente un dron con una carga mucho más pequeña, porque ya sabéis que un misil te lleva 200 kilos de explosivos, 250... Un dron, en cambio, pues se queda... Se queda muy corto, ¿no? Pero bueno, el Martín Luanda, aquí lo veis. La Marina India, pues, acudió a socorrer al buque, también con un equipo antiincendios. Imaginaos lo complicado también que es extinguir un incendio en un buque de estas características. Ya sabéis que los dos grandes enemigos de un buque son el agua y el fuego, al final, ¿no? Que un incendio a bordo, pues siempre es un peligro, y todo lo que sean vías de agua y tal, pues también lo son. Estamos hablando de un buque, por tanto, de tipo, vamos, petrolero, transporte de gas, si quieres. Pero esto está sucediendo cada día en Babel Mandev. Ahora, ¿cuánta mercancía se ha perdido aquí? ¿Cuánta se ha malogrado fruto del propio incendio? ¿Qué daños ha provocado al buque? ¿Qué va a costar repararlo? ¿Cuánto va a tener que pagar el seguro por toda esta obra? Porque aquí el seguro, a ver también cómo se posiciona. ¿Ha sido fruto de causa fortuita en el marco de una guerra? Porque ya sabéis que en el marco de una guerra tú puedes alegar que, pues eso, es causa fortuita o fuerza mayor, y eso, depende cómo esté el clausulado del seguro, puede no cubrirlo. Pero claro, tampoco hay una declaración de guerra oficial, a no ser que consideres que los UTIs en su declaración de guerra representan al estado yemení y sí sería una declaración oficial. Es decir, que es un jaleo y al final, pues, todo esto supone un aumento en los costes, ¿no? Muy interesante, por cierto, todo el papel que está teniendo la Armada India, que está muy activa en las aguas del Océano Índico en toda esta región. Por tanto, lo que tenemos es un escenario bastante... que se pone aún más peligroso porque estábamos justo ahora en el momento en el que Hezbollah ha agotado prácticamente el ultimátum israelí. Es decir, ya sabéis que Israel dijo, esperamos que se alcance un acuerdo, si no, actuaremos. Y al principio no revelaban la fecha. Luego ha ido pasando el tiempo y ya sabemos que hablaban de finales de enero. Estamos a finales de enero, la próxima semana empieza el próximo mes. Y todo esto, ¿qué implica? Pues que se agota el ultimátum, no parece que Hezbollah se vaya a retirar 7 kilómetros de la frontera. Y además, Irán ahora lanza un mensaje. Vamos a ver, va a haber que estudiar un poco ese ataque, cómo ha sido. Si ha sido premeditado el buscar ya esta vez la muerte de esos dos estadounidenses. Pero aquí hay un mensaje. Y es que, obviamente, Irán podría estar dispuesto a ese enfrentamiento. Por tanto, está todo listo para que el contenido de la olla entre en fuerte ebullición. Y ahora vamos a ver si la olla es capaz de contener esto o podemos acabar en una especie de guerra regional. Porque la verdad es que, digamos, todos los errores de cálculo que puedan producirse ahora mismo, no es que se hayan producido, pero sí ya estamos en el punto de partida de los mismos. Es decir, ya es factible que se produzcan, que hay una mala lectura de la situación. Israel ha estado jugando a amagar. Ya sabéis que han estado lanzando bengalas como si fueran bombas, como sobre Limano, ¿no? Como haciendo ver lo que va a pasar. Han estado haciendo vuelos bajos a plena luz del día, pues dejando marcas en el aire sobre Beirut, sobre todo sobre el barrio de Dajilla, donde vive el grueso de los mandos de Hezbollah. En fin, ellos han estado lanzando diplomáticamente y haciendo muchas acciones demostrativas y de comunicación estratégica. No ha surtido efecto, no parece que Hezbollah se vaya a retirar. Así que la cuestión es, si Israel ahora entra en el Líbano, ¿Hezbollah va a lanzarle todo lo que tiene, sí o no? O van a combatir tácticamente, pero no va a haber grandes olas de cohetes sobre Israel. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque si hay grandes olas de cohetes, es que la guerra, vamos, los israelíes van a bombardear Líbano a lo bestia, es decir, va a ser una campaña de bombardeos brutal, y además van a intentar aniquilar a Hezbollah de verdad. Entonces ahí es cuando Irán puede entrar en juego. Encima ahora tenemos tres muertos estadounidenses sobre la mesa, lo cual pues tiene unos costes, ¿no? Y tiene un riesgo para la escalada. Así que, bueno, pues la crisis se agudiza y va a haber que esperar a ver qué sucede, ¿no? La otra opción, ¿cuál es? Que Hezbollah no lance olas de cohetes, que se limite a defender el territorio con ciertos ataques con cohetes, pero sin ir a más. Eso es importante porque contendría la escalada, aunque daría el mensaje de que Hezbollah está débil, de que no se atreve a lanzar las grandes oleadas, que sí lanzó en la guerra de 2006. Aunque yo creo que si Israel entra en el sur de Líbano e intenta tomarlo, todo eso va a suceder. Y vamos a ver cómo cambian las cosas. Os recomiendo mucho el vídeo que hicimos sobre los reservistas israelíes. El reservista israelí, siendo como reservista bastante bueno, no está preparado para enfrentarse a un grupo como Hezbollah. Ahí puede entrar el ejército profesional y puede entrar bien, pero como tires mucho de reservistas, pueden tener muchas bajas. El desgaste de la batalla de Gaza ya está ahí. O sea, no creamos que lo de Gaza no ha pasado factura. Obviamente, el ejército israelí ha combatido bien. Yo creo que desde un punto de vista militar, pues no les ha ido mal. Al contrario, para el tipo de batalla que era, pues les ha salido bastante bien, pero aún así es un coste. Nos estamos hablando ya de cerca de mil y pico heridos, estamos hablando de 200 muertos. O sea que ya eso supone que hay una brigada con batallones muy debilitados, ¿no? Obviamente el desgaste se reparte. Pero quiere decir que obviamente las unidades han sufrido un desgaste importante. Y si te metes con Hezbollah va a ser mucho mayor, ¿no? Y todo esto va teniendo un coste. Y también empeora las perspectivas de recuperación de la economía israelí, eran esas precisamente, ¿no? Que la economía israelí a lo largo del próximo año iba a recuperar todo lo que había perdido por esta guerra. Lógicamente, a medida que esta guerra se alarga, incluso se recrudece, pues la perspectiva de recuperación económica se va alejando años y años. Por no hablar de los riesgos naturales, fruto de la elevación de costes en el coste del petróleo. Bueno, Elbar, muchas gracias por la suscripción. Goida, para ti. Vamos a ver, vamos a ver. Aprovecho para leeros. Pero si no han conseguido terminar con jamás, ¿cómo van a terminar con Hezbollah? Efectivamente. Yo creo que lo que dice Mikpar tiene bastante sentido. Muchas gracias a Jesús por esa suscripción también. Goida, para ti. Vamos a ver. El asunto es que ya Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos. Y luego Irán... Pensad que Irán... Tiene unos lazos con Venezuela, por ejemplo. Es decir, que se están metiendo un poco en el patio trasero, permitiendo la expresión, con todo el respeto, de Sudamérica. Porque, bueno, os recuerdo, por ejemplo, mirad, este hecho os va a llamar, yo creo, mucho la atención. Muchos ya quizás lo habéis olvidado, pero... Fijaros, atentos. Vale, esto os va a... Yo creo que os va a resultar bastante curioso. Bueno, este era... Bueno, al margen del envío de...